Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal Gusemitidos, hoy les traigo con ustedes Natalia habla con Potro sobre la rivalidad que hay en la casa de los famosos y cada quien contra cada quien Vamos a comenzar, pues empezamos con que Natalia de Coser ya empieza a como tener estrategias para hacerse teams Con varios integrantes de la casa para que la salven prácticamente porque como hemos visto Potro logró hacer su cometido al platicar con Eduardo Rodríguez una noche anterior el día de las nominaciones Y pues si lo salvó, donde ahora venimos viendo a una Natalia que está haciendo como una estrategia para hablar con ciertas personas Y sus fandoms la salven, pero también vemos que está diciendo unas cosas que pueden ser que no sean tanto verdad Porque también está hablando de ciertas personas, como por ejemplo que de Brenda Zambrano Que al final de cuentas, si arma problemas o no, o prácticamente está en otro mood Puede ser que sí sea cierto o puede ser que no sea cierto Donde al final de cuentas está hablando de otras personas que no están en ese momento con ella Y diciendo que a Brenda le gusta mucho armar los conflictos Y sí, eso sí es verdad, la verdad Y también Potro, como ella misma dice Que no se tiene que meter en tantos problemas, Natalia del coser Porque sí está bien que defienda a la mujer y todo Pero prácticamente si a ella no le están diciendo cosas no se tiene que meter Porque tiene que estar en otro mood Para que prácticamente se lleven bien en armonía Que a nosotros no nos gusta eso que se lleven en armonía Lo que sea de cada quien, nosotros queremos ver Pues conflictos, chismes y todo lo que está pasando en la casa Pero no sé, díganme ustedes ¿Creen que la estrategia de Natalia del coser le funcione para ser salvada el día lunes en la casa de los famosos? ¿O ustedes votarán para que sea eliminada? Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like